Y hablando de personas intrépidas, es momento de ir con nuestro compañero Ramar Villegas. Bueno, quien en esta ocasión nos muestra cómo utilizar un arco que fue usado por el ejército nipón. Esto es Humano al Límite. Hoy en Humano al Límite pondremos nuestras habilidades mentales y de concentración a prueba, ya que aprenderemos el arte de la guerra. El arte marcial llamado Kyudo. Usaban los samuráis para una guerra. Ahorita está, digamos, el Kyudo moderno, solamente volvió de un arte marcial y para practicar y desarrollar mental y espiritual. Lo primero que tenemos que hacer para desarrollar este arte es ponernos el Kyudogi. Regresas manos sobre el cinturón, es el codo, sí. Y ahorita agarras punta de flecha con dos dedos libres, no, al revés. Así, regreso manos sobre el cinturón con flecha. Aquí esperamos, aquí agarramos flecha. La técnica es fundamental, ya que el mínimo error podría causar un accidente extremo. Gracias a los consejos del maestro, logré tirar la flecha. Lamentablemente, no pude acertar al blanco. Recolamos los pies, arrafe, arraje. Nervios de acero, concentración al máximo y una puntería letal. Yo soy Ramar Villegas y esto es Humano al Límite. Gracias por ver el video.